Muchas gracias, muchas gracias por estar esta tarde, esta hermosa tarde En el cumpleaños de la señora Gintelena Martínez de Muñoz Está cumpliendo 18 años Patilladera No, 100 añitos Ojalá podamos Ojalá patilladera Patilladera, les sepa Ojalá todos lleguemos allá Ela, este detalle es del cielo Te lo manda José Jorge Muñoz Araújo ¡Abrazo! Te vamos a cantar una canción Ela, que escuchaste de quién fue la serenata De quién es José Jorge Muñoz José Jorge Muñoz Araújo Desde el cielo, Dios vayan, cántale a ella José Jorge Muñoz Araújo Muñoz Araújo No crees que es José José Por eso vamos a cantar vallenatos viejos Aquí no vayan a pedir que la borracha que tomara con el pajón Nada Es una corronchera Sí, es una corronchera Que yo me viola nada Vallenatos Entonces vamos a cantarle esta canción de cumpleaños Como está cumpliendo años, con mucho gusto De parte de nuestro querido Hernán Que es un señor que queremos mucho Entonces le volvemos mucho Y aquí estamos, nosotros somos el trío de oro Los hijos de Sergio Muñoz Araújo Jorge Luis Ortiz El padre Freddy Mueggis Sergio Muñoz Araújo Con mucho cariño Leonida Arroya Mi hermano no puede venir Porque está en Medellín Está en el tratamiento médico ya ¿Por eso hay moho? ¿Ah? ¿Con tres lo hay moho? No, somos, esto es un trío de cinco ¿Un trío de cinco? No, y son más porque yo sé Toda vez que el papá no va a hacer Siempre que lo voy a hacer Ya, no, pero déjelo cantar Dejen que mucho cariño Vamos a cantar esta canción Adiós Adiós Ay, vamos a entomar una canción Pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción Un reaño Ay, vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que siga cumpliendo mucho más Y que mi Dios la tiene que cuidar De nuestra parte Nada en la vida te faltará Ay, vamos a abrir una botella y vino Pa' que brindemos Porque con todos tus amigos amanecemos Ay, porque hoy estás cumpliendo años Y que más quiero Estoy reflejo de felicidad Hasta me han dado ganas de llorar Ay, gracias a Dios Porque has cumplido un año más Y que los cumplas feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que los cumplas feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Ay, tus amistades llegamos aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Ay, que yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Ay, que yo te vine a cantar esta canción Y aquí va a partir Y aquí va a partir Ay, cuántos cabellitos paserían Como por contigo Cuántas rosas blancas ese día También nacieron Ay, cuál sería el cura que le diría A su padrino El de la estrella Venía con su aislada Y a los diez mandamientos Lo rezaba De conociendo Que tú tenías Que él te tirara Y que los cumplas feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que los cumplas feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Hay virtualidades que estamos aquí Compartiendo la bendición Bendición de mamá Hay bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Hay felicitación ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!